¡Hola amigos! Hoy vamos a ver el iceberg, el impactante iceberg de los misterios y maravilloso del universo. Y aparte del Shem Stop, que sea de paso, pobre el Shem, se murió. ¡Ah, pobre perrito! ¡Comencemos! El universo es un lugar desconocido, lleno de misterios y maravillas, que a medida que la humanidad continúa su exploración... ¿Cómo no va a ser hermoso si en algún sitio del universo está el Shem? Se descubren cosas más extrañas, sorprendentes y aterradoras. ¿A cuánto duré estaba? Por eso, hoy, exploraremos los sucesos más sorprendentes y tenebrosos del vasto cosmos. Vamos a ver cuánto se ve aquí. Te presento, el iceberg de los misterios y maravillas del universo. Sí, vamos a ver cuánto se ve en el nivel 1. Vamos a ver qué cosa hay. La cara de Marte. Es una formación rocosa en el planeta rojo que parece tener una estructura que se asemeja a un nuestro humano... Ah, sí, la cara de Marte. ...y desde entonces ha sido objeto de mucha información y controversia. Hay quienes creen que es una estructura artificial construida por una civilización extinta en Marte, pero nada más lejos de la realidad. Los investigadores ya han afirmado que se trata de un fenómeno natural causado... En Marte lo que sí pasa es que hay una... En la nube, no sé si es la nube de Eimos o Phobos, donde hay una piedra que debe tener al menos 200 metros que produce una sombra rectangular perfecta. Si fuera ese, te lo compraría. Pero honestamente, no es ese. Así que continuemos. ...por la erosión, las sombras y la acumulación de sedimentos, como puedes ver en la siguiente imagen. Sí, es cierto. Aunque a simple vista da la sensación de ser una estructura no natural, se debe al fenómeno conocido como la pareidolia. Eso pasa porque la cama original era de muy mala calidad, y por eso ocurría... Por eso ocurrió este juego de sombras y la pareidolia lo jodía uno. Que en pocas palabras, significa que es un fenómeno en el que el cerebro ve formas familiares en imágenes aleatorias. ¡Ay, Chens! ¡Ya! Es un fenómeno en el que el cerebro ve formas familiares... ¡Ay, Chens! Eres un loquillo, ¿no? Tremendo loquillo para poner eso ahí. Antes tendré de poner comentarios. ...en imágenes aleatorias. ¡Ay, no! Pequeños meteoritos. Es así que estos fragmentos procedentes del espacio no llegan a tocar la superficie terrestre en su mayoría, ya que al entrar en la atmósfera, se queman debido a la fricción con el aire y son denominados como meteoros. Sin embargo, se han documentado casos donde un meteorito estuvo cerca de acabar con la vida de un ser humano. Ah, sí. Aunque las probabilidades sean extremadamente bajas, nunca serán cero. Nunca serán cero, sí. El verdadero interior de Venus. Existen fotos de la superficie de Venus, pero no son... ¿Saben qué es curioso? Que una de las sondas que mandó la Unión Soviética a Venus, pasó que mientras la sonda bajaba, la sonda parece que chocó con algo. A más de... Cuando estaba a más de un kilómetro del suelo, la sonda... Hizo como... Como que golpeó con algo. Ah, ¿qué habrá sido? ¿Una nube sólida o... Otra cosa? ...claras ni completas, y mucho menos poseen ese color amarillento que se ha visto en algunas imágenes por internet. Porque la imagen es un fea. Las primeras fotos de Venus son de muy baja resolución y las estás viendo a una. Como siempre no. Posteriormente, la agencia espacial rusa volvió a mandar otras naves, donde se... Igual de mierda la foto. ...a color de la superficie. Eso quiere decir que esta fotografía es falsa. En parte no. Esta foto que circuló en redes sociales no es auténtica, pero es una combinación de imágenes brutas de la sonda, utilizando algunos programas de edición y agregándole color, dando como resultado una idea aproximada de cómo se vería el interior del planeta. Un cálculo pero quedó mal. Algunos investigadores afirman que no es del todo precisa la recreación. ¿Por qué? Pero ponga una foto real, por favor, quiero ver. Disculpen eso. Este, bueno... Exoplanetas como la Tierra. Comencemos con un dato medio aterrador, según la perspectiva por donde lo mires. Cierto. Lo cierto es que nuestro planeta no es el único cuerpo... Miren, piénsenlo bien. Hay dos respuestas a ¿estamos solos o hay alguien más? Y sea cual sea, piénsenlo bien. Si la respuesta es ¿estamos solos? Es aterrador. Si la respuesta es ¿no estamos solos? Es todavía más aterrador. Piénsenlo bien, ¿por qué? ...celeste con las capacidades idóneas para albergar vida. Mira, por eso te que tiene que ver otro. Casi 40 años luz de la Tierra, se encuentra un sistema solar formado por 7 exoplanetas muy similares en tamaño con el nuestro, están entre ellos ubicados en la zona habitable. No joder, hay otro como uno solo. Escuchaste, tres posibles candidatos en un mismo sistema solar. No joder. Este sorprendente sistema planetario está gobernado por Trappist-1, una estrella enana que solo es un poco más grande que Júpiter. Sus exoplanetas más cercanos probablemente sean demasiado calientes para albergar agua en estado líquido. Sin embargo, los siguientes tres, E, F y G, orbitan en la zona Ricitos de Oro, por lo que los vuelven potenciales candidatos para albergar agua líquida. ¿Cómo sería un amanecer ahí? Potenciales sustentos de formas de vida. Aunque claro, solo es una posibilidad, ya que todavía no se conocen suficientes detalles para determinar cuán similares son estos exoplanetas. Habría que llegar hasta ahí, señores. Más ejemplo, Kepler, sí. Es más, yo recuerdo una vez que estaban discutiendo de que había un exoplaneta, que el exoplaneta era... No recuerdo cuál era la escala. La escala para medir la habitabilidad de un planeta. Y la Tierra tiene un nivel, una vaina así como 0. Esperen un segundo. Dos mil años más tarde. Bueno, no recuerdo bien la escala, pero existió un planeta que básicamente, o sea, si la nota es uno, es perfecto. Si la nota es cero, es imposible vivir. La Tierra sacaba una vaina así como 0.6 o 0.5. Y el condenado planeta, decían, sacaba algo así como 0.98. Yo me quedé como... Verga. Ahora sería el colmo que no hubiera habido ahí. Sigamos viendo. El vacío de Butes. Ay, coño, sí que... Que no tiene casi nada. De hecho, no tiene casi nada. Es interesante debido a que su existencia desafía nuestra comprensión del universo, y es posible que haya surgido de la colisión de dos o más vacíos pequeños. Actualmente se sabe que el vacío de Butes contiene hasta 60 galaxias, y es tan grande que incluso si la Vía Láctea estuviera en su centro... Sería imposible de ver. ...se habría descubierto la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960. Cierto, porque no habría poder de visión. Choque con la galaxia Andrómeda. Ah, sí, eso ocurre en miles y millones de años. ...la Vía Láctea y la galaxia vecina Andrómeda colisionará. Para chocar. Este choque tendrá un impacto significativo en las... Es más, la pequeña nube de Magallanes es una galaxia que orbita la Vía Láctea, que la Vía Láctea la está comiendo. Estrellas y planetas de ambas galaxias, causando la formación de nuevos cuerpos celestes. Aunque es probable que haya algunas colisiones entre estrellas y planetas, la mayoría de ellos sobrevivirán debido a las enormes distancias. No hay demasiado espacio. ...el conocimiento de proporciones bíblicas, es un evento que la humanidad probablemente nunca verá. Sí, pero seguramente no. Nivel 3. El evento Carrington. Las tormentas solares son un recordatorio de la fragilidad de nuestra tecnología y la necesidad... Esto fue que una llamada solar sobrecargó las líneas de telégrafos y causó estrago. Incluso se supone que hubo varias personas que murieron porque quedaron electrocutadas con los telégrafos. ...de estar preparados para eventos similares. En 1859, una tormenta solar causó enormes daños en las líneas telegráficas. Muchas cayeron y, en algunos casos, incluso quemaron a los operadores. Los daños fueron enormes, y se dice que si un evento similar ocurriera hoy, los daños serían increíblemente catastróficos. No, sería un desastre mundial. Piénselo, imagínense que ocurra esto y se caiga porno-hook. Uf, o ex-video. Yo no lo soportaría. Si un desastre mundial ocurriera, provocaría graves fallos en los sistemas eléctricos y de comunicación, incluyendo satélites, GPS, e incluso perjudicaría enormemente la tecnología global. Sería un desastre mundial. Los planetas errantes. Son cuerpos celestes que viajan por el espacio, sin un hogar estable en una estrella. Para darte una idea, un meteorito de un kilómetro de diámetro es más que suficiente para causar un impacto masivo, desencadenando tsunamis, incendios forestales, una liberación masiva de polvo y gas en la atmósfera, y otros efectos perjudiciales. Pero, ¿qué sucedería si un planeta errante se encontrara con nuestro hogar? Sería un evento sin precedentes, con una fuerza destructiva incalculable, que, dependiendo del tamaño del planeta, podría incluir... Oigan, ¿sabían que la Tierra se formó cuando lo que era la prototierra y un planeta errante chocó contra la Tierra? Un planeta errante del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y este se hundió en el núcleo del planeta y formó la Tierra actual. Y así formó la Luna. Eso es de los GOT, señores. De los eventos más GOT. Eso es un evento canónico, señores. Canónico. Incluso partirlo en pedazos y desaparecer todo por completo. Es aterrador pensar en la existencia de estos enormes cuerpos celestes flotando por el espacio, pero la verdad es que un escenario así es varias veces menos probable que la llegada de un gran asteroide. Así que no hay de qué preocuparse. Porque habría demasiado espacio. Mira. Muchos planetas errantes realmente jamás van a volver a entrar a un sistema solar. De hecho, me acuerdo que una vez lo vi en un programa que decían que básicamente los... Es más probable que el planeta, una vez que salga del sistema solar, de su sistema solar, quede errante hasta el fin del universo. Que entra en un sistema solar y quede en una órbita estable. Porque incluso es más probable que entre a la órbita y se estrelle contra el Sol, porque suele ser la estrella más... Suele ser el mayor objeto de su sistema solar. ¿Qué piensen? Agujeros negros. Son cuerpos extremadamente densos con una fuerza gravitatoria tan fuerte, que nada, ni siquiera la luz, sería capaz de librarse de ellos. Una vez que algo cruza el horizonte de eventos, no hay forma de salir y se moverá ineludiblemente hacia el centro del agujero, donde se teoriza que el objeto se convertirá en un hilo delgado de materia, similar a un espagueti, provocado por la fuerza gravitacional extremadamente intensa. Bueno, jodido la vaina. A diferencia de lo que muchos creen, los agujeros negros no solo son símbolos de destrucción, sino que también desempeñan un papel importante en mantener la armonía y la estabilidad de las galaxias, como lo son los agujeros negros supermasivos. Sí. Ahí está un agujero negro que se encuentra en el centro del avialarque. Sí. Una vaina que depende varios miles de millones de veces la masa del Sol. Así que... Supernova. Son explosiones astronómicas colosales que se producen cuando una estrella ya no tiene combustible y su núcleo colapsa. Imagina una explosión tan intensa que puede ser vista desde millones de años luz de distancia. Este es el poder de una supernova, un evento astronómico increíblemente catastrófico, que destruye con facilidad todo poder destructivo construido por el hombre, y que acabaría con varios personajes de ficción con facilidad. Esto demuestra una vez más la fragilidad de la humanidad frente al poder abrumador del universo. Irónicamente, después de todo este suceso devastador, se liberan grandes cantidades de material interestelar, que pueden ser las semillas para la formación de nuevas estrellas y planetas... Así se formó el Sol, señores. Es más, la gente piensa que lo que ocurrió fue que una nube de gas se comprimió, porque una supernova cercana explotó, y hizo colapsar esa nube de gas y formó el Sol. Y así los planetas, el sistema solar. ¿Verdad? Qué locura, ¿no? ¡Ah! A ver... La paradoja Fermi. ¡Ay, coño! Esto es terrible. Con millones de galaxias y miles de millones de estrellas y planetas, ¿cómo es posible que hasta ahora no hayamos establecido contacto con ninguna civilización inteligente? Mira, hay otra respuesta fácil. Bueno, hay varias. Una es que no hay nadie más. Lo que sería sumamente aterrador. Porque piénsalo, porque si no hay nadie más, quiere decir que si la vida se muere aquí, se jodió toda la vida en todo el universo. Lo otro es que básicamente el espacio es tan grande y las posibilidades de vida son tan pocas que básicamente podría haber una sola civilización por galaxia. Literalmente. Así que, uff, puede que seamos los únicos en la galaxia o en el universo. Este es el enigma planteado por el físico Enrico Fermi. A pesar de la alta probabilidad de que existan otras civilizaciones en el universo, la ausencia de evidencia de su existencia es un misterio. Muchas estrellas podrían tener planetas ubicados en la zona habitable, con las condiciones necesarias para sustentar la vida, y cientos de años podrían haber permitido el desarrollo de vida inteligente. Sin embargo, cada respuesta a esta paradoja es aún más desconcertante que la anterior. Desde la posibilidad de que ninguna civilización inteligente alcance un nivel suficientemente avanzado para hacer viajes cómodos por el cosmos, hasta que la vida inteligente es extremadamente rara, y nosotros somos una anomalía en el universo. Actualmente, la idea más probable para resolver esta paradoja es tener en cuenta las enormes distancias que existen entre estrellas. Incluso si tuviéramos naves capaces de viajar a velocidades cercanas a la de la luz, los viajes todavía serían excesivamente largos. La hipótesis del bosque oscuro. Oye, esto es terrible. Existen múltiples civilizaciones avanzadas, que básicamente son depredadoras, y por eso nadie emite más señales de radio, porque si emites señales de radio, te pueden encontrar. Pues una vez vi una historia en YouTube, un kilómetro a Bogotá, que tras miles de años enviando mensajes al universo, los humanos reciben una respuesta, y la respuesta dice, cállense, que los van a encontrar. O era, cállense, que ellos los van a encontrar. Así que, uff, terrorífico. Terror cósmico puro, señores. ...pero que no se hacen notar y pasan totalmente desapercibidas por temor a encontrarse entre sí. Sí, eso es terrible. No hace falta imaginar a seres extraterrestres librando una batalla con otra especie por la supremacía de una de las dos. Ya que la propia historia ha demostrado los despiadados que podemos llegar a hacer con otros seres humanos. Imagínate con alguien que no te importa. Como resultado, no es que no existan civilizaciones extraterrestres avanzadas, sino que cada uno se cuida. se mantienen alertas y ocultas para evitar conflictos con otras. Como si de un bosque oscuro se tratara, donde varios cazadores se acechan entre sí, ocultándose entre la vegetación en absoluto silencio, donde el primero que se ha descubierto, será eliminado. Como curiosidad, la raza humana a lo largo de los años ha estado enviando varias señales de radio hacia el espacio, incluso se han identificado las coordenadas para determinar con precisión la posición de la Tierra Mal idea, señores. Mal idea, mal idea. Los cuásares. Ah, sí. Son un fenómeno astronómico impresionante y poderoso. Con una luminosidad que los hace brillar como faros intergalácticos, estos objetos emiten una cantidad abrumadora de energía y luz desde millones de años luz de distancia. Son el resultado de una intensa danza entre un agujero negro supermasivo y la materia que lo rodea, donde el agujero negro devora la materia y la convierte en una explosión de luz y radiación electromagnética. La energía liberada es tan intensa que puede ser detectada a través de todo el universo, convirtiéndolos en objetos astronómicos extremadamente brillantes y poderosos que escapan a la imaginación humana. Sin importar cuánto imagines, el universo es mejor. El gran atractor es un objeto astronómico misterioso y masivo cuya existencia fue descubierta en la década de los 70. Este lo conozco pero lo recuerdo muy bien. Su verdadera naturaleza es un completo misterio para los científicos y se estima que está causando una atracción gravitacional anómala sobre varias galaxias, incluyendo nuestra Vía Láctea, que se mueve por el espacio a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. A pesar de que se han propuesto una variedad de teorías para explicar su existencia, todavía se requiere más investigación para concluir su verdadera naturaleza. ¿Qué pasó? ¿A la Tierra, es cierto? ¿A la Tierra, Luna, sí? Ah, la escala del universo. ¿Has oído, o alguna vez te has planteado la posibilidad de un final del universo? Sí. Hay varias ideas y suposiciones que apuntan a ese futuro lejano que aguarda a todo lo existente. Y por cuestión de tiempo, solo te mencionaré una de ellas. No obstante, es fundamental señalar que todo lo que se dice sobre el final del universo son solo hipótesis basadas. El gran apagón, ¿no? Que el universo simplemente se va a expandir y diluir tanto la energía hasta que no quede nada. basadas en nuestro actual conocimiento de las físicas, hasta que el espacio-tiempo mismo deje de existir. Todavía queda mucho por descubrir sobre el mismo. Big Freeze. Esta hipótesis sugiere que el universo eventualmente se enfriará y se desvanecerá en un estado de atropía constante. Este final será desolador, con todas las estrellas apagadas y galaxias colisionadas, dejando solo oscuridad y vacío. La materia y la energía se dispersarán sin rumbo y el tiempo y el espacio dejarán de existir. La vida, la inteligencia... Todo se va a disolver hasta el punto en el que el tejido, el tiempo y el espacio mismo deje de existir. Simplemente todas las estrellas morirán, toda la vida morirá, todas las galaxias desaparecerán, todos los agujeros negros se evaporarán hasta que quede un vacío eterno, frío y oscuro para toda la vida. Triste, ¿no? La inteligencia y la conciencia desaparecerán sin dejar rastro, dejando un universo sin esperanza ni significado. De las hipótesis más tristes propuestas por varios cosmólogos relacionadas con el final del universo. Ah, cuando no. Bueno, esta canción es épica. Ya, mucha esquizofrania por hoy. Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Voy a ver si hago directo o promete, pero vamos a ver si este video lo termino hoy. Sin más que decir, nos vemos.